Buenas tardes, Arracha al León. Mi nombre es Sonia Bonifacio, hoy es 22 de octubre de 2015 y nos encontramos, Alberto Catenacci y yo en Bilbao, en casa de Francisco Abrisqueta, más conocido como Pachuco, ya que vamos a realizar una entrevista sobre su vida y especialmente en torno a la comunidad vasca en Colombia de la que él forma parte. Entonces, antes de comenzar la entrevista, me gustaría pedirle a Francisco el permiso de nuevo para poder realizarla y para que esté accesible al público tal y como... Muy bien, estupendo. Muchas gracias. De nada. Vamos a comenzar. Pues en su caso, su experiencia y las vivencias que ha tenido en Colombia no son, digamos, algo que se haya limitado en un tiempo concreto, sino que ha tenido una relación constante de ida y vuelta al país. Usted nacen, me comentaba, aquí en Bilbao. En Arrigo Reaga. En Arrigo Reaga. Y vengo a vivir a Bilbao, pues cuando mis padres recuperan la casa de la calle de la amistad, que había sido incautada, y entonces, pues dejamos la casa de ama en Arrigo Reaga, que es un casón tremendo de la familia rusa, que está ubicada enfrente del ayuntamiento, en donde estaba, donde está el bar Padura. Y ya venimos a vivir a Bilbao, al primer piso, en donde he vivido toda mi vida, hasta que me casé y vine aquí a esta casa del cano. Número 6. ¿Ustedes tuvieron ya su... ¿Cuándo es la primera vez que viaja a Colombia? ¿Cómo surge esa... Bueno, la primera vez, pues fue poco tiempo después de casarme, en el año 70, con Tere Uriarte, el tío Pachi, que estaba instalado en Colombia ya mucho tiempo, porque fue en el año 37, nos invitó a Tere y a mí a pasar las vacaciones. Nos trató de maravilla, el tío Pachi vivía fantásticamente bien, era un hombre muy bien situado, económicamente, socialmente, políticamente también, porque era muy amigo de varios presidentes, y era Restrepo y muchos más, y este... me acuerdo del otro, que vivía su hermano enfrente de su casa. Y bueno, pues fue una estancia en Colombia extraordinaria, no la puedo olvidar. Nos paseó por todos los sitios, nos llevó por casas de todos sus amigos exiliados, y bueno, fuimos tremendamente agasajados, en reuniones, en convites, en fiestas, etc., y el tío era una autoridad muy respetada, muy querida, verdaderamente, sí, sí. Ese fue el primer viaje. Después, enseguida, enseguida nos volvió a invitar, otra vez. Luego me fui, otra vez nos invitó a Tere, a José Miguel Abando, el arquitecto, y a mí, otra vez. Otra vez fui con otro amigo. Mi hermano fue varias veces con sus amigos. El tío Pache era un hombre que acogía a todo el mundo, a su familia especialmente, pero a todo el mundo. Yo tengo amigos, de, no sé, acuerdo de Juan Cruz Unzurruzaga, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, pero tengo otros amigos que también estuvieron viviendo en casa de Pache, y tenía una casa fantástica. Si aquí ves libros, en casa de Pache había 11.000 libros. O sea, imagínate una casa con 11.000 libros, además tenía un gusto muy exquisito, y todas las paredes de la casa estaban forradas de libros, de libro fundamentalmente vasco. Entonces era un rincón muy acogedor. Yo estuve también en esa casa, en Gara y Coechea, y bueno, a casa de Pache iba el famoso arpista Nicanor Zabaleta, y Joaquín Achucarro también iba a esa casa cuando iba a celebrar conciertos en Colombia. Y creo que Pache incluso alquilaba un piano para que Nicanor Zabaleta, o perdón, este Achucarro, ensayara en casa. Era un embajador, auténtico embajador con mucho glamour, además. Allá se había creado, digamos, un círculo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando su tío llega a Colombia no era muy habitual que personas asesorías fueran a Colombia, ¿no? No, pero te voy a explicar una cosa muy importante respecto a la inmigración en Colombia. Porque acabo de venir de una simposium muy interesante, ahí tengo la documentación, si quieres te la enseño, un simposium que ha habido desde el día 8 hasta el 14 de este mes en Santiago de Chile sobre toda la inmigración española en Sudamérica. Ha habido intervenciones estupendas. de aquí ha intervenido Edurne Arostegui, que es una vascoamericana, y Ania Barsi, que está haciendo una tesis doctoral sobre la inmigración en Colombia tomando como hilo conductor a Pachia Brisqueta. Entonces, las que verdaderamente saben y saben fundamentalmente es Ania, a la que yo le he dado documentación, pero yo estaba asistiendo a la conferencia de Ania y de otros catedráticos. Hay otro catedrático, Oscar, de la Universidad de Victoria y luego hay uno estupendo que es José Antonio Hernández que está en una universidad en Bogotá, en el pueblo de Chía, que hizo un libro estupendo del que yo más me he documentado que se titula La guerra civil española en Colombia y es la mejor fuente de información para conocer toda la inmigración toda la inmigración española y vasca y de todos los partidos, tanto nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, todo lo que en Colombia. Y hay un detalle muy importante que lo cuenta en ese libro y lo ha vuelto a repetir Ania en la conferencia. El exilio el exilio en Colombia fue distinto que el exilio en el resto de los estados sudamericanos. Fue verdaderamente selectivo y te voy a decir por qué. Porque el 8 de agosto del año 1936 siete curitas colombianos que pertenecían a la caridad, a los hermanos de la caridad o algo así. O sea, una orden religiosa. Estaban en Madrid y el embajador les dijo a los curas cuando se estalló la guerra, les dijo a los curas que se marcharan para su país porque tú sabes Madrid era un foco y además en un momento la guerra civil fue totalmente antireligiosa y entonces este embajador les mandó a los siete curas a Barcelona para que tomaran un barco y se fueran a Colombia escapando del estallido de la guerra civil. Entonces ocurrió que llegaron a Barcelona y en Barcelona en la estación no se sabe cómo porque esta es una historia una historia que está llena de nubes y sombras y no se sabe bien. en Barcelona pues debieron de ser localizados por algún grupo anarquista o de no se no se sabe bien y entonces pues a estos siete curas los fusilaron. El cónsul anduvo buscándolos el cónsul colombiano en Barcelona los anduvo buscando por todos los rincones de Barcelona y algún policía le dijo vaya usted al depósito de Canales de no sé dónde o a otro depósito donde igual puede localizarlos. Entonces este cónsul por alguna señal porque ellos iban camuflados claro iban de seglares por alguna identificación les localizó a los siete. Esta noticia llegó a Colombia y fue un verdadero escándalo social o sea que a siete curas los mataran en España pues entendieron que toda la guerra civil y todos los de la guerra civil eran todos unos asesinos y unos anarquistas y una gente pues despreciable. Entonces no admitieron a exiliados. Para entrar de exiliado en Colombia tenías que tener un certificado de moral y de acreditar una profesión y venir y venir sí sí y venir además avalado por algún personaje de solvencia colombiana. De ahí que solamente se conoce según datos del tío Pachi que yo le he oído a él pero del que más información tengo es del libro del libro que te he dicho de Chechu Hernández fueron 18 fueron 18 los que llegaron y los 18 que llegaron eran gente de mucha categoría porque por ejemplo el tío era economista de la comercial de Deusto porque él trabajaba en el Banco Bilbao parece que era el Banco Bilbao no me acuerdo después fue delegado del Banco Bilbao pero yo no sé si trabajaba cuando tenía veintitantos años y estalló la guerra en el Banco Bilbao sí que les admitieron y además Pachi le admitieron porque le mandó el billete y le mandó la credencial para ayudar un compañero suyo de la Universidad de Deusto que era de la familia Ricaurte Alberto Ricaurte que yo lo he conocido entrañable amigo de Pachi y además entrañable amigo socio después con Pachi en varias empresas y ese es el que le mandó hasta el billete de barco que lo cogió en Burdeos y apareció en Barranquilla y ahí ya Pachi pues joven pues un hombre emprendedor un hombre trabajador pues empezó a trabajar en Colombia y bueno y fue entró precisamente por el aval de Ricaurte y por su su condición pero la la inmigración en Colombia fue muy limitada no fue como en Argentina o fue como en Uruguay o fue como en Venezuela que hubo una pervisibilidad total en Colombia por el contrario no por eso los exiliados vascos colombianos que siguieron en Colombia era gente que tenía mucha categoría muy bien situada económicamente muy bien etcétera etcétera pero la razón primera es que Santos el presidente no permitió que era además liberal no permitió que entrara gente que no viniera con una conducta acreditadísima por el crimen de los siete curas famosos que te he contado 36 el 8 no me puedo olvidar la fecha porque lo tengo memorizada 8 del 8 el 36 mi tío llega el 37 noviembre el 37 el año 37 un año después cuando ya el decreto ya estaba funcionando es decir ya no se permitía ya no se permitía entrar a cualquiera el puerto de entrada fue Barranquilla claro porque venía de Evo Burdeos y luego ya de Barranquilla se fue a Bogotá y Bogotá ya es cuando se instala en Bogotá empezó a trabajar en Bogotá pues pues me imagino que en alguna empresa de Ricaurte pero como era un hombre pues muy capaz pues se haría se abría campo por sí solo fue profesor de la universidad católica y bueno después de estar en Bogotá como unos 8 o 10 años bueno fue otra cosa muy importante claro estamos hablando del exilio fue delegado del gobierno vasco del 37 al 46 y luego hay un detalle muy significativo en ese periodo de tiempo de la actividad de Pachi que pues los exiliados vascos crearon una red de espionaje a favor de los americanos porque estábamos en plena guerra mundial entonces Pachi era el tío era el jefe de esa red de espionaje que estaba conectada además con otro con un personaje importantísimo que era el cojo Gómez Lecube que era primo carnal del primer Lendacari de Aguirre Lecube de José Antonio entonces el cojo tenía un barco era como un gaviero que andaba por el Pacífico y que andaba por el Caribe y andaba controlando los barcos mercantes de los alemanes que andaban tomando comprando materias primas en Sudamérica para mantenerse y sostener su guerra ¿sabes? y esa es la razón por la que pues ahí había una red de espionaje y se lo transmitían todo bueno todavía no existía la CIA se lo mantenían a la FBI americano y luego yo sí que he leído que todos esos papeles Manu Sota que fue delegado del gobierno vasco en Estados Unidos en Nueva York Manu Sota destruyó esa documentación cartas en Estados Unidos para que no se siguiera la pista de lo que estaba pasando por si acaso sé que eso lo he leído en algún rincón y bueno y del Cojo Gómez que he leído algún opúsculo hay un tal Hamon New Hamon creo que se llama en americano que sí que escribe una biografía sobre las andanzas de este hombre que murió además asesinado creo que no sé de un machetazo o una cosa así porque debía ser un hombre me arrojaba muy valiente un chapalante un vasco de esos tremendo el Cojo Gómez y era amigo de Pachi que Pachi no estaba a ese nivel sino Pachi estaba en un nivel pues ya sabes de otro tipo profesional etcétera pero bueno ahí había una conexión muy buena y ayudando a los americanos porque todos ellos pensaban que cuando ganara la guerra los americanos pues entonces iba otra vez a instaurarse la república aquí porque era el dohudez de los americanos si nos ayudáis vosotros os ayudáis luego no pasó nada claro luego llego aquí a Schengauer a España en tiempo de Franco pero bueno esos son los avatares de la historia bueno entonces él está ahí está como delegado del gobierno vasco hasta el año 46 si después creo que siguió Perea otro vasco después siguió Irusta creo que fue también otro delegado del gobierno vasco y yo ya no sé ya me pierdo ya no sé cómo fue ya desaparecería ya el gobierno vasco ahí probablemente la delegación y él después ¿a qué se dedica? ah bueno después sí vamos a seguir la vida de Pachi él después de estar en Colombia como 8 o 10 años él va al Instituto Panamericano de Estadística Washington y él está allí con personajes en el instituto trabajando en estadística entonces él está allí con algunos colombianos también estadistas estudiosos de estadística y y que alguno y uno de ellos terminó siendo presidente y ahora no me digas no te puedo decir el nombre si fue y era Restrepo o quién fue pero que eran íntimos amigos por eso cuando cuando sale presidente pues Pachi era muy amigo de él entonces ahí estuvo trabajando 7 años y consigue la nacionalidad americana pasaporte que le permite venir a España en el año 50 y en España no le pueden hacer nada porque es americano a pesar de que era un hombre fichado y requete fichado por el gobierno franquista pues como viene con pasaporte americano es la primera vez que yo le conozco al tío Pachi pues cuando yo tendría 7 años que me acuerdo que llegó en el barco Covadonga ahí al puerto de Santurce no me puedo olvidar en aquel momento que estábamos toda la familia estábamos con la mamá y todo bueno fue un acontecimiento familiar claro esto ya es sobre el año 50 esto es el 50 bueno después él vuelve a Colombia este vuelve a Colombia entonces en Colombia le contrata la empresa la empresa esa de llantas la Goodrich americana que en Colombia en Colombia se llama Icoyantas y entonces ahí está trabajando de consejero delegado durante pues hasta retirarse llegó a ser presidente honorario fue un alto cargo a su vez paralelamente él tenía una actividad empresarial privada y recuerdo lo contaba con mucha risa que quisieron hacer con Ricardo Tellel una empresa de automóviles pequeños fracasó después yo creo que quiso también montar una cervecera una empresa de cervezas también fracasó y después montó una una fundición una fundición con gente de aquí de Euskadi que eran maestros industriales de Ibar un tal Fernández un tal Calvo el tercero ya no me acuerdo que terminaron siendo socios trabajadores y esa empresa que se llamaba al principio Iral es una empresa de que hacían troqueles esa empresa pues en los años 60 aparece la gran empresa de cerraduras Yale o sea la Yale americana y fue a Colombia a instalarse y entonces vio que tenían estos ya una empresa en Colombia iniciada una empresa de troqueles les dieron los troqueles de las cerraduras y ahí empezó a desarrollarse la famosa cerracol que es cerraduras de Colombia en donde los americanos tenían una grandísima participación y luego tenían participación pues los tres maestros industriales de aquí que fueron que eran de Ibar que fueron de aquí más Ricaurte gran parte de su familia y Pache Bresqueta y montaron esa empresa que luego esa empresa ha seguido funcionando muy bien hasta que bueno pues como te he comentado al principio de nuestra entrevista se vendió en el año 2009 pues porque los americanos pues pues dijeron que se acababa la patente y pues bueno pues no hubo más remedio que venderla porque si te quitaban la patente pues se acababa la empresa entonces se vendió y y por en cierto modo pues en cierto modo por imposición de los americanos y ahora la empresa pertenece totalmente a capital americano y todos todo ese grupo de gente que eran amigos de Pache que normalmente pues eran gente que yo les he conocido porque yo he estado en esas reuniones claro el tío Pache muere en el año 90 y después he seguido yo representando a mi tía Mari que es la que se quedó con las acciones y yo iba a todas las reuniones por esa por esa vinculación que tengo colombiana la vinculación es por por esa pequeña sociedad a la que yo tengo que asistir para defender las acciones de la familia iba como soy el abogado de la familia iba a las reuniones de marzo y noviembre todos los años donde había una asamblea general y los personajes que había en ese consejo pues eran pues los amigos del tío hijos de los amigos del tío ya gente de mi edad ya gente últimamente pues de 60 70 años pero anteriormente pues todos pues de pues de 80 y demás pues toda una gente de categoría directores de banco directores de grandes empresas médicos importantes yo que sé ahí había como 10 o 12 personajes de la alta pues como decirte pues burguesía colombiana muy bien ¿y la Mari se refiere a la hermana? hermana de Aita y hermana del tío Pachi soltera soltera que yo nosotros hemos tenido con la tía Mari vivíamos en la calle de la amistad la tía vivía en el cuarto piso nosotros el primero pues la tía Mari ha sido pues no sé pues la tía de la familia o sea la tía la tía Mari pero ella también viajó a Colombia viajó a Colombia viajó a Colombia primero invitada por el tío también no le gustaba mucho estaba muy bien tratada porque el tío vivía de maravilla pero no le gustaba a ella le gustaba estar en la calle de la amistad y andar por Bilbao paseando por Bilbao y una soltera de estas del país pues con su estilo para mí simpatiquísima y encantadora y con nosotros era de un gran afecto porque era soltera pues no tenía más que dos sobrinos pues fíjate con un abogado y otro médico cuando le doía algo le llamaba al médico cuando le pasaba algo de un papel le llamaba al abogado o sea entonces estuvo con el tío en Colombia varias veces el tío le estaba invitando constantemente pero ella pues iba y después cuando ya muere el tío ya iba yo con ella íbamos los dos y iba ella a las sociedades y era muy divertido estaba llevado con su bolsito y el bolsito no tenía nada más que las llaves de la calle de la amistad el carnet de identidad y las llaves de las calles y estaba con el bolsito puesta así oyendo si si estaba estaba en su calle de la amistad muy divertida y muy divertida y este y después me preguntaba qué se ha dicho y qué han dicho y que no sé qué y no sé cuántos y tal y estábamos en un café o en el hotel charlando los dos y me preguntaba pues esas cosas pues como ella pues que era una ama de casa y preguntaba y ese señor que ha dicho que es que que si hay que comprar cobre y dónde se que cobre oye y latón para qué y tal me preguntaba esas cosas que eran muy elementales pero ya se le quedaba algo porque no tenía porque no tenía gran formación pero era muy lista o sea que que bueno que ya captaba muchísimas cosas y después ya después de la tía pues ya la tía me manda a mí solo a esas reuniones fallece la tía en el año 94 y yo sigo con con la sociedad mi hermano que es médico no pues no 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 sigue este asunto entonces soy yo el que sigo hasta que en el 9 no puedo olvidar el 17 diciembre del 2009 se vendió a los americanos el asunto y todos los colombianos firmando en un salón grande la venta de cada una de las participaciones y los unos tejanos hay unos americanos grandotes ahí comprando las acciones que quedan en fin bueno bueno si nos dio una poco a todos porque había ahí unos señores algunos mayores amigos del tío Pachi me acuerdo de Ernesto Vargas que tenía un yo tenía cuando me llevase 30 años tenía con aquel colombiano una relación fuertísima porque era un hombre un empresario muy listo un hombre muy y yo me entendí muy bien con él yo me entendí muy bien con Ernesto Vargas y era entonces pues a ese y a otros más pues nos dio mucha pena pero bueno por una pena y por otro lado aquí está muy lejos y Colombia es muy complicado sabes o sea que hubo de todo hubo de cal y arena o sea te quitabas el paquete era un asunto que estaba muy bien pero te quitabas un paquete muy gordo porque había que ir aquí a Colombia y yo fui a Colombia en los momentos muy duros claro o sea porque en la Colombia de ahora ahora estamos en unas relaciones de solución del gran conflicto pero pero los años 80 yo cuando me marchaba en mi casa se quedaban se quedaban todos pensando y llámanos todos los días llámanos cada 6 horas a ver qué pasa a ver dónde vas a qué hotel no sé qué bueno llevaba una vida muy recogida muy ordenada dime estaba pensando por ejemplo su tío no sé si vivió en el año 1948 el bogotazo claro estaba allí estaba allí estaba allí estaba allí justo nada más llegar bueno perdón que nada más llegar estaba de delegado acababa de dejar el cargo de delegado del gobierno pero vivió luego el famoso bogotazo sí 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 fue tremendo sí fue tremendo hombre ahí se perdieron en ese bogotazo yo tengo idea creo que lo dijo Ana Barsic el otro día como consecuencia del bogotazo que se quemaron muchísimas instituciones y demás se perdió muchísima documentación sobre la diáspora y sobre los exiliados y demás como consecuencia del bogotazo cuando le mataron a Gaitán el famoso abogado Gaitán que era un líder extraordinario un personaje he leído cosas de Gaitán y la verdad era un hombre que arrastraba al pueblo pues lo mataron al salir de su despacho hay una placa ahí en la no sé tú sabes en la séptima ¿verdad? hay una placa ahí y Gaitán eso sí y es que fue un tipo fue una pérdida tremenda un valor humano y político extraordinario la pérdida de ese hombre y el bogotazo pues sí que tengo entendido que se perdieron pero eso lo sé por Ania es curioso que sea una polaca la que esté estudiando eso y no una vasca pero bueno pero está estudiando euskera o sea es una gente estamos incorporando a esta polaca a toda nuestra cultura y toda nuestra sí 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 muy lista muy lista se aporta también quizás una visión ¿no? sí 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 con una con cierta con mucha objetividad ¿y usted estudia en documentos sobre el exilio o barco? sí sí eso se lo he oído a Ania o sea yo no se lo he oído en su conferencia del otro día precisamente habló de eso quizás circunstancialmente probablemente probablemente estarían en alguna institución que se quemó y en esa institución pues se llevaron por delante papeles que tenían que ver con él exactamente sí 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 vale vale y su tío retorna después ¿verdad? a Euskadi bueno el tío viene a Euskadi pues ya cuando está mayor bueno el último viaje que hizo lo hicimos juntos sabes que Bogotá está a 2300 metros porque tú estás en Bogotá conoces perfectamente entonces le dio ahí un ictus salió del ictus afortunadamente mi hermano fue fue Juan en un avión a buscarle atenderle trajimos yo estaba con él entonces le trajimos a Bilbao ya se quedó en Bilbao en la casa que tenía en la medaracal de 44 y y a los médicos le recomendaron que es que no podía viajar a Bogotá por la altura etcétera etcétera entonces es cuando iba yo viviendo él iba yo entonces yo le reportaba le traía la información porque seguía los perfectamente todos los números yo le traía todos los papeles de ahí y me preguntaba y qué ha dicho tal y qué ha dicho cual hasta sus últimos hasta sus últimos días el tema de Cerracol lo seguía lo seguía sí 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 ¿en qué año regresa? yo creo que fue yo creo que fue el año 89 89 por ahí cuando él regresa muere el 93 te he dicho 91 y luego ya ya está en la en la medaracalde viajó le gustaba mucho pasear por por Euskadi él tenía una añoranza tremenda estaba todo bueno también en Colombia yo lo he visto en una mesa en un salón sacaba mapas de Euskadi y oye parecía increíble yo que he sido muy montañero muy recorrido este país en la medida de lo posible andando por todos los montes de Guipuzco a Vizcaya a todos los lados en el Guiparralde lo que sea pero oye yo me quedaba asustado porque sacaba los mapas y me empezaba a decir bueno por aquí está tal de Lereza bajas a no sé dónde de aquí no sé cuánto te vas a vas a la arboleda de la arboleda tal después si subes al Chindoki y bajas por otro lado está el pueblo de no sé dónde ahí abajo está Mezqueta estaba asustado lo tenía en la cabeza Euskadi lo tenía en la cabeza y sacaba los planos y se divertía haciendo recorridos y luego aquí cuando estuvo ya mayor tenía un amigo suyo que era un chofer de Galácano una persona admirable que le sacaba todas las tardes a pasear y le decía ahora vamos a ir a Guernica y volvían de Guernica ahora vamos a Ochandeano y Ochandeano no sé dónde ahora vamos a andar por Baracaldo y esa era su diversión era recorrer Euskadi y lo hacía pues con añoranza con esa nostalgia del exiliado que vuelve y vuelve a su tierra y tal para eso era tremendo gracias a su pasaporte estadounidense y mantuvo se pasaba lo tengo por ahí creo que lo tengo lo tengo en un rincón tendría que levantarme y buscarlo pero si él tenía el pasaporte americano un pasaportazo tremendo yo siempre pasaporte americano teniendo 7 años le conoce por primera vez y luego viene habitualmente aquí venía 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 a la calle de la amistad a casa de la tía y a casa de de la mamá venía a la calle de la amistad al cuarto piso viviendo en una casona tremenda en Bogotá de 400 metros a él le gustaba vivir al cuarto piso de la calle de la amistad sin ascensor tenía aquí muchos amigos salía mucho con los amigos le gustaba mucho bueno una de las cosas que más le gustaba que yo he tenido ocasión de ir con él varias veces era venir a la final de la Tleti o sea yo me acuerdo que el tío claro venía el tío americano el tío americano en aquellas épocas fíjate la España de los años 50-60 pues el tío alquilaba los coches en Francia y me acuerdo el primer coche fue un Citroën en pato un negro aquellos el que llevaba de gol que vino con aquel coche bueno todos impresionados y que tenía los transportines esos famosos bueno pues aquellos íbamos a la final los amigos del tío y a mí me llevaban de mascota con 10 años 8 años 10 años yo he visto jugar la zarra en la final una final contra el Barça de César que creo que lo he dicho en algún sitio una vez que me preguntó alguien y Ramayés y bueno que perdimos 2-1 y luego otra final contra la Teti Madrid también que ganamos pero íbamos todos a la final una vez fue con un Citroën en pato y otra vez con un Cinca un Versalles un coche Versalles un buenísimo cochazo venía con unos cochazos y él conducía y llevaba a todos sus amigos en el coche y iba también ahí él venía a Euskadi y pasaba a Francia y alquilaba el coche en Francia con matrícula francesa claro coches que no había aquí y lo alquilaba por ejemplo para dos meses sus vacaciones y estaba con el coche por ahí y si dime dime ¿dónde vivía? ahora que me ha dicho que vivía en una casa muy pues ahí pues mira tuvo varias casas tuvo varias casas por el barrio del Chicó vivía y luego por otro barrio muy elegante es que la casa no sé ya sabes que son por números en Bogotá vivía en la zona norte en una zona muy elegante una casa yo he conocido dos casas la segunda por la calle 90 por la calle 90 con la carrera pues la carrera no recuerdo exactamente sexta séptima ahí había un casón bastante cercano a los cerros digamos sí muy cerquita muy cerquita de los cerros y estaba muy cerquita del club famoso ese club el GON que es un club muy sabes muy exquisito y tal era socio el socio número 91 y este y esa casa como te digo toda estaba forrada te he dicho estaba forrada de libros todo eran salones tenía yo creo que dos habitaciones la suya y otra para invitados el resto eran salones había libros hasta en los baños en los baños había libros en vitrinas y este y en el en el bajo de esa casa de la última que tuvo él tenía también comprado pues como el sótano en donde tenía los archivos de los libros y entonces venían las tardes dos estudiantes de seminaristas a archivarles los libros según le iban viniendo las remesas todos los días o todas las semanas y luego los libros iban arriba por ejemplo había baldas marinos vascos tal economistas vascos navieros vascos literatura vasca caseríos vascos por temas y además con un cartel y te cogías un librito y podías enterarte de tal piratería vasca pues que hubo mucho pirata vasco como sabes muchos que además porque aquí ha habido unos marinos extraordinarios se cambiaban el nombre y se ponían en los barcos se iban a los barcos de los piratas o de los corsarios con un nombre por eso no se sabe no se sabe exactamente de los piratas los piratas vascos que había porque se cambiaban de nombre pero tú sabes que en Bayona hay una cofradía de piratas vascos que celebran todos los años en agosto una festividad diciendo que son descendientes de los piratas y en en Socoa está el Sopite el famoso castillo que era un pirata era corsario francés y luego hay en Daya hay una plaza la plaza de Pelot que es otro otro pirata bueno pues por ejemplo me he derivado pues pues tenía tenía por por temas toda la casa y abajo le estaban haciendo los 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 archiveros las fichas de y yo tengo ahí unos libros pero no me voy a levantar para no romper la entrevista luego luego los vemos en donde está toda la colección de su biblioteca colombiana y tengo yo en cuatro tomos en piel todos los índices de todos los libros ¿la biblioteca colombiana se refiere a libros que él tenía allí? los once mil tomos los once mil tomos todo tema vasco que esa luego la donó la gran parte de la universidad de Eusto cuando vino aquí la donó ante el notario de Arreola gran parte de la universidad de Eusto a los curas de de Ataun me parece que eran los de Ataun al museo vasco de Bayona y y a la institución el príncipe de Liana él quiso extender sus los libros y y como te antes te he comentado antes de la entrevista 764 libros sobre Bolívar todos al parlamento vasco que están en los sótanos del parlamento vasco una donación que la hizo conmigo ante el presidente en aquel momento de la sazón Juan José Pujana y ha visitado esa biblioteca por lo que me he enterado por voces por ahí que me informó una sola persona tristemente la biblioteca la biblioteca se donó para el pueblo pues está ahí postergada en los bajos del parlamento vasco no está abierta al público en este momento no está abierta yo alguna vez me he insinuado para que aparezca para que vaya al museo de la puebla de Bolívar o alguna institución que esté pues no sé al alcance de cualquier ciudadano estudioso sobre Bolívar pues no y bueno yo que he seguido la afición al tío de Bolívar pues yo he dejado esa biblioteca por imposible y yo me he ido haciendo mi biblioteca bolivariana que llego tengo pues como 300 libros 300 biografías sobre el personaje aquí está en esta figurita que tiene su gracia que el famoso Germán Arciniegas no Arciniegas Arciniegas que fue un historiador importantísimo que murió hace 7 años un hombre un sabio colombiano bueno de lo más prestigioso de las letras y de la historia colombiana esta esta figurita la tenía en su despacho en su mesa es un Bolívar de porcelana y demás y yo se la compré a su viuda y en este libro que lo he puesto aquí a propósito que es un homenaje que le hacen a famoso Arciniegas a Germán él dijo que vamos a poner de portada una foto de usted no 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 póngame en la portada en la Bolívar en el caballito que me ha seguido toda mi vida en la mesa de mis estudios y por eso lo he puesto aquí te tengo que preguntar por las fechas porque no estoy segura Cartagena 1812 sí y 1830 Santa Marta porque porque probablemente son las liberaciones probablemente son las liberaciones de las de los dos de los dos ciudades sabes tú que bueno la descolonización fue tremenda o sea duró casi 20 años o sea fíjate hasta 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 el año hasta bueno Bolívar muere en el 30 hasta la batalla de Ayacucho que fue en Perú pues fíjate tú lo que duró pues no sé 15 18 20 años entonces iban iban cayendo iban cayendo ciudades según iban cayendo y probablemente este tiene que ver en el homenaje le hacen una alusión a Germán Arciniegas a sus estudios sobre las liberaciones de estas de estas dos ciudades y ahí está el caballito famoso y su viuda está encantada porque una vez en la casa vasca yo me encuentro con la hija de con la hija de Germán una señora mayor todavía que yo y le dije no sabe usted que yo tengo en mi casa en Bilbao en la mesa de estudio que la mesa de estudio la que os he enseñado antes es la mesa también del tío Pachi yo tengo como me alegro que tenga usted la figura de papá y no sé qué ahí la porcelana ¿sabe dónde la compró? y me dijo pues no tengo ni idea yo se la compré a un sobrino tal que me dijo que la tenía su mamá sí sí pues la compró en París o sea que fíjate la historia de la figurita el caballo blanco porque el caballo de Bolívar era palomo que era blanco como sabes ya veo que sabes porque me haces así con la cabeza dime bueno pues dime a ver ¿qué más? ¿qué te cuento más? hablando de siguiendo con la historia de su tío Pachi estudioso gran estudioso de Simón Bolívar profesor profesor de estadística sí profesor de estadística sí sí fue delegado del gobierno vasco delegado del gobierno vasco y antes durante la guerra lo que nos ha olvidado es por qué escapa porque claro era secretario del departamento de industrias movilizadas del gobierno vasco o sea él tenía un cargo importante muy oficial creo que era dependía yo no sé si era de Sota o de quién dependía no de abando me parece que dependía de abando de uno de los abandos famosos pues dependía de él creo que era ingeniero abando Aita también trabajó en industrias movilizadas Aita le cogieron en Santoña y el tío pues escapó escapó con un billete de avión entonces pues es cuando ya se fue te estoy diciendo de por qué por qué tuvo que escaparse porque tenía un cargo muy importante bueno lo hubieran fusilado claro ¿y su Aita también fue Aita Aita cayó en Santoña cuando cayeron todos en Santoña con la famosa caída con el asunto de ajuria guerra como sabes cuando se entregaron con aquel pacto famoso de Santoña que se entregaron al general italiano y después les traicionó al día siguiente etcétera con el consejo de guerra condenado a muerte y le conmutaron la pena a muerte por 30 años se libró por los pelos era ingeniero era ingeniero también de ese mismo departamento a las órdenes de abando que era el jefe de industrias movilizadas y fueron los que desactivaron Aita como era ingeniero desactivaron las grandes industrias pesadas que habían aquí cuando ya el 37 estaban entrando los nacionales por ejemplo a de la mitad de Galdacano Aita intervino en lugar de destruirla desactivaron que no funcionara pero sin destruirla y otras industrias del país importantes industrias que tenían que ver con industrias de guerra pero no las volaron las las inutilizaron y a pesar de que le comutaran la pena de muerte supongo que estuvo después cuatro años tres años casi cuatro años estuvo estuvo pues por el penal de Burgos y el penal de Santoña primero luego Burgos y luego el puerto de Santa María eso Aita pero el tío el tío ya el tío tuvo la suerte de escapar y su ahorita después puede después estuvo estuvo trabajando de ingeniero pero no podía trabajar porque los tenían como decirte estaban censurados o reprimidos en cuanto al ejercicio de su carrera hasta que ya cuatro y estuvo trabajando clandestinamente clandestinamente como ingeniero hasta que por fin pues bueno pues hubo pues un indulto y estas cosas y ya pues pudo trabajar como ingeniero industrial porque él era calculista fundamentalmente esa es la historia de los dos elementos de la familia más importantes sí 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 la primera casa vasca yo no me acuerdo en qué calle estaba treinta y tantos no sé dónde estaba yo la yo he conocido esa casa vasca en el primer viaje y esa casa vasca él fue el fundador y después hubo otros personajes todos de la todos de la diáspora pues pues que fueron siendo presidentes de esa casa vasca porque hubo hombre pues yo recuerdo nombres te he dicho Irala los Zandumbide los Amuchastegui los Perea García Sasiain en fin vascos de esa de esa generación de diáspora que siguen que yo les he conocido y descendientes de esos y otros que ya trajeron más tarde porque esos crearon como una camada y después trajeron a otros ya posterioridad a la a la guerra civil trajeron a otros personajes familiares etcétera y esos formaban parte de una casa vasca muy activa con unas con unas como decirte había había un coro había actividades gastronómicas había campeonatos de bus importantísimos de que venían venían de todo Sudamérica y luego había y luego una cosa tuvo un pachi muy significativa que fue la hora de la casa vasca en en Radio Bogotá había una hora un día a la semana en la que Pachi hablaba sobre Euskadi en Radio Bogotá una hora se llamaba la hora vasca era una hora vasca una 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 emisión diferente de la que había en el resto de los países sudamericanos porque las las emisiones vascas en los otros países eran pues emisiones que hablaban sobre los vascos que estaban allí sus sus actividades sus problemas pero la de Pachi era exclusivamente hablando sobre Euskadi yo tuve y bueno tuve y se lo he prestado a Ania Barsic las carpetas de todos los guiones de cada hora las carpetas así de gorda entonces día tantos del año eso empezó en el año 60 64 una cosa así 64 que lo recordan era la hora vasca entonces él hablaba pues de los temas que él conocía y que estudiaba pues la la pesca de la ballena por los vascos y tal y tal los caseríos vascos su tipología la agricultura vasca y se trata cada hora tenía había un tema digamos que más que ser una radio para los vascos era una radio para los colombianos era una radio para ilustrar a los colombianos sobre lo que eran los vascos lo que significaba como pueblo la lengua vasca él no hablaba euskera pero bueno pues se conocía no era un analfabeto conocía entonces hablaba de todas estas cosas alguien le informaría algún euskaldum que habría allí entonces él hablaba sobre esto y yo Bolívar otro de los personajes que podía sobre no sobre Bolívar el Bolívar venezolano o caraqueño o sueño el origen de Bolívar de dónde viene Bolívar la puebla de Bolívar cómo llega Bolívar allí quién es su tatarataratarabuelo porque es el séptimo Bolívar este del que va etcétera del que va en el 1520 y tantos y ahora me acuerdo tengo memoria para tantas cosas y él hablaba de todas estas esa hora fue famosísima y todas las hojas las tiene Ania ya me dijo que las salva que me las devolverá me imagino que sí pero yo pero habíamos pensado Ania y yo en algún momento de hacer porque están corregidas están corregidas a bolígrafo lo mecanografiado está corregido entonces es muy interesante ver las correcciones por él por Pachi manuscritas sí y entonces habíamos pensado en alguna ocasión hacer hasta una edición sobre la hora titulada así la hora vasca en Colombia por Pachi pero bueno si tengo tiempo si tengo tiempo y Ania por el que tiene que trabajar es Ania yo ya no voy a meterme en más barullos de estos pero si Ania quiere yo colaboraría con ella encantado de poder reconstruir en un libro esa hora vasca en Radio Bogotá el tema de Radio Bogotá es en los años 60 64 creo que es 64 y la casa vasca ¿sabe sobre qué época comenzó a funcionar? pues yo creo que el 46-47 46-47 esa casa vasca después desaparece cuando Pachi en el año 80 y tantos viene aquí a Bilbao porque vamos a ver pues él era el mecenas de esa casa prácticamente yo creo que la sostenía Pachi esa casa cuando él deja Colombia la casa se diluye y desaparece después se ha creado en el año 2000 no me digas 7, 8, 12 no sé no me acuerdo exactamente 12 no mucho antes en el 7 por ahí la casa vasca nueva de Bogotá que la compró el Endacari Barreche Juan José y que participamos varios vascos en la compra de esa casa que es la que ahora está yo llegué a ser presidente hasta 2013 pero esa casa la compramos yo participé con con dinerito para esa casa es un chalé que está ahí en la en el en el en el en el parque que se llama ahora se llama Plaza de Euskadi y la antigua Plaza de Palermo en el barrio sí en la Plaza de Palermo sí ¿Plaza de Palermo no la viste por donde está? ¿Por qué zona? pues está en la zona vamos a ver como en la parte sur era un barrio que en un momento determinado en los años 30 fue un barrio muy elegante con chalés que se ha venido que ha ido viniendo a menos y entonces la calle cuarenta y tantos puede ser sí exactamente exactamente eso es el barrio el barrio el parque de Guernica el parque de Guernica donde está el parque de Guernica ahí es donde está si no me acordaba del nombre no, 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 no tú estás diciendo tú estás diciendo la parte tú estás diciendo donde está esos ahora cafés y restaurantes elegantes de Usaquén no, eso es Usaquén no, tú estás diciendo bien es donde está está más al norte está más al norte no, no, Usaquén está al norte no, lo que tú has dicho hay un parque con restaurantes en Teusaquillo no, en Usaquén en Teusaquillo no hay restaurantes hay dos hospitales y unas casas alrededor y una de las casas es el chalé de la Casa Vasca que además tiene un poco tipología el ladrillo tipología de Casa Vasca mira, a dos aguas y demás sí, sí tiene un aspecto que se parece sí, sí, sí entonces esa Casa Vasca funciona esa casa sigue funcionando no sé si ahora está funcionando bueno ni muchísimo menos como en la época de Pachi porque Pachi era un aglutinador total y un hombre que tenía un dinamismo increíble pero bueno yo estuve hasta el 13 y hasta esa época pues se le daba actividades pues dictaba alguna conferencia sobre Bolívar sobre algún tema aquí alguna vez he ido con algún con algún grupo de aquí que les he acompañado a Colombia de los amigos de la Icastola de mi hija María un grupo bastante numeroso como 10 o 12 o 14 y bailaron en la Casa Vasca luego otra vez fui con el tenor Urdiain que cantó dos veces en dos teatros importantes también cantó en la Casa Vasca hasta que bueno hasta el 13 yo he tratado de darle la actividad ahora ya el 13 ya me he desligado y ya no sé exactamente cómo está ya no lo sé dejé de ser presidente creo que fue en octubre del 13 y ya no soy más que un mero socio y no sé si hay no sé si hay mucha no sé si hay actividad no sé cómo está la colonia estaba un poco dispersa había habido algunas tensiones a cosas pero ya ahora ya no he seguido no he querido meterme en esos problemas ¿Usted entonces sí conoce la antigua Casa Vasca? Sí porque pues cuando con 30 años ya me llevo el tío y ya tomamos ya se hacía gente que hacía bacalao se te llevaba el bacalao desde aquí bueno bueno aquí era una había una actividad tremenda se cantaba en Santágueda se cantaba en San Ignacio se celebraba una misa había una continuidad a todo lo que pudieran ser efemérides sonomásticas vascas en tiempo de Pachi la actividad era tremenda ¿Y qué personas frecuentaban la Casa Vasca eran personas de la generación de su tío? Todos bueno la mayoría de la generación de su tío y descendientes los nombres que te he dicho esos apellidos famosísimos y tengo una lista lo tengo en esa carpeta de ahí atrás tengo una lista de los espeletalos a muchas teguinos todos los que te contan Landaburu el pariente John Landaburu es otro que es un filólogo extraordinario de lenguas indígenas todo ese tipo de personas de origen vasco que estaban ahí me preguntaba porque en Colombia hay muchas personas con apellido vasco que son dependientes de varias generaciones muchísimos en Medellín por ejemplo hay cantidad y te digo una cosa no sé si fue el presidente Pastrana el que dijo una vez no sé si en un discurso no sé qué es que de los colombianos si les preguntas por sus cuatro apellidos te aseguro que a alguno les sale vasco esa es una historia que yo creo que se lee en Antioquia creo que una vez lo dijo el presidente Pastrana y además se presume mucho de esto porque claro los colombianos todos y todos los sudamericanos están siempre buscando sus raíces de alguna manera tanto sea española sea francesa sea europea tienen que buscar su vínculo con el continente con el viejo continente entonces pues si tienen un quinto apellido que les sale un Quintana te dicen yo soy Quintana aunque tenga por delante un Vargas un no sé cuántos un no sé qué esas sí 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 inmediatamente te preguntan bueno pues yo me pues mi apellido pues lo que sea imagínate cualquier apellido ¿qué quiere decir? pues bueno esto quiere decir pues Arrigorri pues la piedra roja pues hombre si la piedra roja si ¿dónde viene? pues no sé pues será de que por ahí había minerales o por ahí no sé o una batalla cualquier cosa te inventas pero tienen siempre ganas de conocer el origen de esa del apellido porque son todos toponímicos claro ¿y es en el año perdón? la primera vez pues sería el año setenta y setenta y dos setenta y tres ya había nacido Joana sí es la primera que conoce Colombia sí me impresiona me impresiona bueno me impresiona me ha impresionado cuando lo conocí me está impresionando ahora por el desarrollo que está teniendo pero yo me acuerdo que en la primera ocasión pues la ciudad de Bogotá en los arcenes había vacas haciendo o sea que era una ciudad que se veía que estaba en desarrollo pero una ciudad todavía pues pues muy pues muy tercermundista o sea se veía que se veía que empezaba 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 estoy hablándote de los años setenta después ha ido pegando saltos y brincos tremendos y luego pues claro en los años ochenta noventa pues aquello se ha desarrollado en Bogotá es una ciudad imponente con casi seis millones de habitantes oficialmente claro habrá bastantes más por ahí escondidos y luego me impresionó muchísimo porque nos llevó también Pachi el primer viaje nos llevó a Cartagena de Indias y aquella me pareció la locura que además no había salido pues bueno yo conocía Europa y conocía pues además la Europa que conocía era una Europa muy de montes porque los veranos llevamos al monte con mis amigos y las mujeres veníamos hacíamos mucha montaña por el Pirineo por los Alpes y bueno no había pegado un salto a un país tropical entonces de pronto encontrarme con Cartagena de Indias con los negros las negras con las cestas aquí de fruta los pañuelos todas de colores los negritos por la calle la música el olor el calor aquello me pareció y luego lo bonito que es Cartagena totalmente diferente o sea estamos hablando de una Bogotá es una ciudad un predominio de lo blanco y lo indígena están venidos los indios y lo de arriba es absolutamente negroide bueno absolutamente siempre se habla en estos muy negroide entonces pues el cambio es total en todos los sentidos y era era un un impacto era un choque pues tremendo conocer Cartagena en el año 70 porque había estado en la Cartagena antigua lo que ahora está en la la como se llama la ciudad amurallada exactamente gracias por recordármelo la ciudad amurallada era eran todo casas coloniales en donde vivían los negros y a la tarde y a la mañana sacaban sus mecedoras las negras y estaban con todos los nietos correteando por la calle o sea que era una cosa divertidísima ver aquel ambientazo el tío se reía muchísimo con las sorpresas mías yo hice fotos bueno hice fotos cantidad tú que eres profesor de la fotografía hice fotos me hinché hace fotos porque era para mí cada golpe de vista era un espectáculo fotográfico o sea pero de fotografía de Bertolucci o sea aquello era entre colores la negrura lo que había allí me apasionó y luego fue cambiando y como tú sabes la ciudad murallada se ha ido remodelándose los ricos han ido comprando las viejas casas y las están restaurando y bueno hay unas casas ya preciosas con unas restauraciones preciosas con su patio interior sus dos palmeras su pequeña piscinita su balcón con balaustradas pintadas con unos colores preciosos entre azules amarillos etcétera los ocres ahora la ciudad murallada está preciosísima lo que pasa que ya ha cambiado por completo la fisionomía de quienes ocupaban en el año 70 y por supuesto mucho antes en el año 70 a quienes la ocupan ahora ahora la negrura la negritud está en el barrio de Getsemaní que forma parte también de la muralla pero los negros se han ido a Getsemaní y es donde está pues ahora la parte divertida además es la parte la parte a la que suelen ir pero los turistas de mochila los jóvenes como tú son los que van a ir ahí son los que van a Getsemaní y hay una plaza la plaza de la Santísima Trinidad que es divertidísima porque está toda la gente joven tocando la guitarra cantando juegos malabares es una plaza divertidísima y cuando yo voy voy a una casa ahí que me he encontrado de una casa que me alquila con la señora adentro porque es una señora que es la que cuida la casa la casa es de un médico un médico mayor mayor que yo de 83 años que he comido con él varias veces que además es es contrapariente de García Márquez que no hemos hablado pero García Márquez era muy amigo del tío Pachi es otro personaje de su vida que bueno que que le ocupó bastante porque hizo la crónica la famosa crónica de la muerte anunciada que es uno de los mejores libros para mí de García Márquez esa obra se tradujo a la euskera financiada por el tío Pachi la pagó entera y se está traducida a la euskera la obra de Gabo esa foto que en esa foto en ese momento es gracioso porque en ese momento yo le veo a Gabo en el hotel en Caribe estaba con mi mujer estaba con otras amigas y otros amigos y de pronto fue una escena muy simpática bueno así un fan de Gabo un fan de Gabo en la época en mi época mía pues cada 100 años de soledad nos lo bebíamos yo todavía me lo sigo bebiendo todavía de vez en cuando vuelvo a coger las 250 primeras páginas y vuelvo a leerlo de las mariposas de la novia de aquel como le seguía que sabía si estaba en la iglesia porque tenía las mariposas amarillas bueno entonces en ese momento estábamos esperando y íbamos a cenar y yo estaba nervioso y tranquilo porque faltaba una amiga que se estaría retocando las pestañas y digo pero que pasa aquí en esto me dice mi mujer me hace un gesto así que mirara para atrás y ella está sentada en una butaca que mirara para atrás pero cuando baja y yo haciendo así con el ralo y entonces me vuelvo plaf y me encuentro a Gabriel García Márquez de golpe bueno le veo y bueno le saludo pero Gabo maestro pero como que sorpresa verle a usted pero que que ilusión le voy a dar mi nombre y mi nombre le va a recordar algo me llamo Francisco de Abrisqueta y soy sobrino del mismo y me dice así me dijo sin más su tío se fue de Colombia y se murió como una maldición por irse de Colombia se murió y es verdad o sea porque ese año curiosamente ese año que fuimos a Colombia a Cartagena porque eso es Cartagena ese año es el año que se murió el tío y él sabía que se había muerto porque le conocía le conocía se conocían muchísimo tenían sus tertulias y bueno y participó esto es lo más importante participó y aparece en el libro los agradecimientos de la obra del general en su laberinto y pone y gracias también al terco y tenaz vasco Francisco de Abrisqueta que me ha ayudado para seguir la biografía del famoso Simóncito gracias a sus conocimientos eso se participó y le pidió información y entonces hizo el famoso general en su laberinto que es la otra de sus grandes novelas esa se la hizo por encargo esa no es buena pero a mí me gustan más las otras los 100 años la crónica sí, sí, sí sí, sí la crónica de muerte anunciada y espera y la del gallo por Dios no me acuerdo te digo el nombre si la tengo la tengo ahí espera la tengo ahí esta firmada firmada por él porque cuando estuvimos con él ese día le dije yo le dijo Tere que mi mujer escribe muchísimo escribe fenomenalmente pues le dijo por favor me firma usted un papel un autógrafo y le dijo Gabo no le puedo firmar un papel porque me lo tiene prohibido la editorial pero si ustedes me entran un libro aunque sea de matemáticas se lo dedico y entonces salí corriendo o sea nos despedimos eran las 8 de la tarde y salí yo solo en un taxi corriendo a un almacén el éxito me conozco muy bien Cartagena entonces fui al éxito a todo correr tú lo conoces que está ahí en la avenida Venezuela y tal supermercado tremendo y tiene una sección de libros entonces me fui deme todos los libros que tenga de García Márquez porque claro pensábamos un montón de amigos entonces les firma a todos un libro pero tiene que ser un libro no un papel entonces yo fui corriendo y encontré un libro no tenían más que ese y se lo llevamos a la noche al apartamento en donde él estaba se lo dimos al portero y le pusimos los nombres de todos y los nombres le pusimos de la siguiente forma esto sí que tiene gracia le pusimos el nombre del varón y el nombre de la mujer el nombre del varón y el nombre de la mujer porque éramos todos cuatro matrimonios cuatro matrimonios y una señora viuda entonces le pusimos encabezando siempre el nombre del varón en el papel por ejemplo Francisca Bresqueta Teresa Uriarte bien él dedica los libros de la siguiente forma a Teresa Uriarte y a Francisca Bresqueta a fulana de tal y a su tal él dedica el libro primero a las mujeres que tenía su coquetería además tuvo mucha gracia porque él está con gafas en ese primer momento y cuando vienen todas las mujeres que ves ahí en la foto las cuatro señoras él se quita inmediatamente las gafas era un personaje y luego estuve con él hablando después de ese día al día siguiente él fue a desayunar porque el apartamento lo tenía al lado del Hotel Caribe él al día siguiente fue a desayunar con su secretaria y entonces fui donde él otra vez y me senté cuando estaba desayunando para charlando cuatro cosas con él del tío y demás muy simpático estaba tenía alguna pequeña dolencia pero estaba perfecto de cabeza perfecto de cabeza después yo le he seguido la pista porque yo he ido hasta Aracataca hasta donde nació ¿quieres? ¿quieres? paramos dime nos contabas Pachuco sobre la oportunidad que tuviste de conocer a Gabriel que era muy cercano a muy próximo y luego con esa afición que he tenido de Gabo pues me he ido hasta el pueblo donde nació y a la casa donde nació el Aracataca el bueno el famoso Macondo porque Aracataca es Macondo el Macondo de los 100 años de soledad ahí está ese pueblo que yo he paseado y lo he recorrido pero vamos emocionalísimo porque me costó llegar y que el calor que hace ¡buah! aquello es calor ¿sobre qué año más o menos hace cuánto tiempo? te voy a decir te voy a decir exactamente bueno exactamente difícil había cumplido Gabo 84 años y se celebraba no sé qué o se iba a celebrar no sé qué cosa y yo me fui un julio del año 2007 o 2006 me fui a Aracataca con un taxista o sea primeramente me fui a Santa Marta de Santa Marta ya nos fuimos ya cogí otro taxista que se llamaba de acuerdo no puedo olvidar tenía mi edad el gato me reí con él el gato se llamaba le llamaban el gato y me llevó hasta Aracataca pasamos era época dura si te digo la palabra exactamente sería un poco presuntoso por memoria pero te digo que no me confundo si no pasé 18 controles no pasé ninguno controles de los militares y además yo le preguntaba al gato pero y en este sitio porque hay tantos aquí porque esa carretera me acuerdo que fue de los últimos ya para llegar a Aracataca mire porque por esa pista que hemos dejado ahí atrás esa pista es una de las pistas por donde suelen llevar a los secuestrados o sea por ahí se meten al bosque claro se meten a la Sierra Santa Marta porque la Sierra Santa Marta está cerca entonces por esa pista y por esa razón en esta confluencia pues no se habría pues no sé 20 20 jips de la policía 20 ahí me pidieron como te digo bueno nos pararon 18 veces y pasaporte me pedirían a mí pues de las 18 veces pues 6 o 7 veces pasaporte estaba controladísimo era un momento muy duro de la situación conflicto de los secuestros era el momento de los secuestros a Mansalva y yo no sé cómo se me ocurrió pues ir para ir para aquello fue una temeridad pero bueno no me pasó nada y conocí la casa de García Márquez y quiero volver porque estuve con un personaje que es el que llevaba la casa que era un autor era un escritor y era discípulo de Gabo era un hombre joven de unos 40 años y estuvimos hablando mucho de la literatura de él y demás y él me dijo que ya iban a reformar la casa o sea que iban a cambiarle bueno que iban a mantenerla pero que ya la iban a acondicionar y yo la he conocido como estaba cuando vivía él estaba un poquito abandonada si quieres que te diga pero bueno las habitaciones y ya las cosas la casa de su infancia la casa de él si donde nació en la aracataca si si el macondo famoso de los 100 años y eso que me comentaba de los conflictos violentos que quizás ha podido haber en Colombia durante los últimos años ¿usted conoce casos en los que eso haya afectado a la comunidad a la comunidad vasca o a personas del entorno por el tema que sabía o como les ha afectado no 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 había había muchas muchas medidas de precaución me estoy refiriendo por ejemplo al consejo de administración de de cerracol en la época esta pues había tomaban sus medidas pero nunca de mi entorno sí ahora me viene la el padre de María Claudia Orozco que fue una gerente de cerracol fue secuestrado ese señor fue secuestrado el padre no tenía que ver con la empresa pero el padre de María Claudia fue secuestrado estuvo en la estuvo en la selva me contó como estuvo con una cadena atado a un árbol lo soltaban no sé qué tal y ese estuvo secuestrado y y después de de varios meses pues pagando como sabes el secuestro a ese lo liberaron a ese señor y llevo y recuerdo que la narración de María Claudia que el secuestro fue durísimo o sea que lo trataron fatal fatal y que su padre que era un hombre que aguantó porque era de origen campesino y entonces era un hombre muy duro muy recio y que pudo soportar que un ciudadano urbano no hubiera podido soportar la situación del secuestro de maltrato sí ahora que me has dicho estaba pensando en los miembros del consejo los miembros del consejo no eran unos señores importantes pero ahí no hubo nada pero sí esta esta señora que era una contable importante de la compañía era una gerente llegó a ser gerente a esta sí que tuvo ese problema con su padre eso sí que me lo ha contado ella no conozco así directamente no conozco más de periódico conozco cantidad o sea lo mismo que puedes conocer tú todo lo que he podido leer pues igual que tú igual que cualquiera pero vivido no nada más que esa historia que te he contado y actualmente bueno sigue manteniendo actualmente se ha relajado se ha relajado muchísimo ahora voy mucho fíjate con con amigos de mi edad jubilaos entonces pues una vez al año desde el año 9 por ejemplo una vez al año pues he ido con amigos que les ha apetecido oye pues vamos a que nos llevas a Bogotá y conocemos Bogotá y Cartagena pues encantado y les llevo a Bogotá hago dos días Bogotá les enseño todo lo que tú sabes de Bogotá el Museo del Oro la Quinta de Bolívar el Museo Nacional les llevo al al restaurante Andrés Carne de Res que es un la cosa más divertida del mundo de restaurante así está catalogado como uno de los cinco mejores restaurantes a visitar de todo Sudamérica le he llegado a conocer a Andrés con unos amigos también se sentó con nosotros espabiladísimo inteligentísimo y bueno y hay otros amigos y un amigo mío incluso del colegio pues que ha ha construido un hotel boutique en Cartagena o sea fue conmigo y le gustó es un emprendedor realmente hombre dedicado a la construcción y compró un terreno y en fin y se ha metido en ese hotel y tiene un hotel precioso en Carmairí que está a ocho kilómetros de Cartagena y el hotel se llama Carmairí y es mira una de las enlaces que he tenido y que ha sacado partido ha sacado partido de la visita y después con otros muchos amigos y no no voy a dar los nombres prefiero ser discreto pero ya estamos pensando en un viaje pues en abril o cuando sea a pasar ocho días porque vamos a casa de la famosa Lea la Lea es la señora del barrio este de Getsemaní donde nos recibe hacemos la compra con ella en el mercado de Basurto que es de abrigo como tú sabes el mercado de Basurto no entra cualquiera ni va cualquiera pues ahí hacemos la compra compramos el pescado con ella compramos las verduras y tal aquí como todo el mundo ya sabes que cocina ve una cocina y aquí la gente todos se ponen como locos pues cuando voy con dos o tres amigos pues hacemos la comida donde en casa de Lea estamos tomando los vinos donde Lea tiene una pequeña piscina que es como esta habitación estamos ahí charlando a la noche salimos a Getsemaní y pasamos una semana fenomenal es un cambio es un cambio como tú sabes si has estado en Cartagena que has estado pues tú sabes que el cambio es estupendo es un contraste fantástico luego hacemos vamos mucho a la playa nos bañamos en las playas no en las playas de de las de la zona del laguito y esas que son las playas pues elegantes y donde están los rascacielos solemos ir a las playas de Marbella donde suelen ir la la gente de color allí yo tengo un par de carperos que les conozco y entonces uno se llama Elías voy donde Elías me pone la carpa y estamos bañándonos una horita y media y después volvemos otra vez donde Lea y a tomarnos los blancos como si estuviéramos en las siete calles ese es nuestro plan actualmente va con los amigos pero había hablado mucho con su familia también con todos la familia ah bueno una de las grandes aficionadas es mi hija María con mi hija María ha ido a Cartagena bueno me lo está diciendo cada cuarto de heraita cuando vamos a ir a Cartagena otra vez de vacaciones cuando tenga vacaciones en la Icastola debíamos ir a pasar siete días porque son íntimos de Lea o sea María Lea las amigas de María los amigos de María cuando como hemos ido donde Lea se han ido todos íntimos de Lea entonces están deseando bueno con esos también he ido claro no solo los amigos he ido todos los amigos de María he ido cuatro o cinco veces en verano y cuando ellas son más pequeñas cuando son niñas también también he ido con ellas con la tía Mari y con Tere mi mujer con Joana y con con Joana he ido también solo teniendo Joana a 18 o 20 años he ido también con ella he ido bueno con la tía Mari con Tere con los dos he ido con todos ¿le ha pasado temporada? no muchas no 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 grandes no por ejemplo nunca más de de tres semanas nunca más de tres semanas y no conozco conozco Colombia pero no puedo presumir de conocer Colombia porque Colombia es inmensa y tiene muchos sitios diferentes entonces lo que conozco de Colombia es vamos a ver Medellín conozco Cartagena conozco Santa Marta conozco Riohacha conozco La Guajira que he ido tres veces a la Guajira no he conseguido nunca porque lo quise hacer a la ciudad perdida de Santa Marta es una de las cosas que tengo en la cabeza porque ahora está liberado está mucho más liberado toda la sierra de Santa Marta de delincuencia y demás he estado en Leticia que también es interesantísima la Amazonía y para de contar no 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 ah bueno he estado en San Andrés en la sierra de la archivistía y lo que es la costa Caribe si la conozco la costa Caribe si puedo decir que he ido varias veces y la conozco bien pero lo que más me gusta lo que más me gusta es Cartagena porque lo que más conozco conozco los bares de este del famoso el bar de la plaza el bar del reloj del este de la salsa famoso de la salsa que es donde tiene las sillas esas de director ahí suelo ir muchísimo bueno ese rincón lo he leído una vez hace muchísimos años en una entrevista que le hicieron a Felipe González ¿a usted dónde le gustaría morirse? pues me gustaría morirme en un día así medio dormidito escondido en el bar que ahora no me sale el nombre de 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 ¿cómo se llama? por Dios el este de la salsa de ahí tomándome un roncito tranquilamente en ese rincón de Cartagena porque estás al lado de la muralla hace hace una temperatura de brisa de mar maravillosa está paseando la gente delante de ti es divertidísimo otro personaje curioso importante personaje español bueno vasco español es Gabilondo también solía escaparse a pasarse sus vacaciones solo al hotel Caribe en Cartagena de Indias que me lo decía el carpero que aquí viene un español como usted y tal y cual y qué curioso sí que es muy famoso porque le he oído no sé qué y le saqué el nombre le saqué el problema y me decía pero quién puede ser de dónde es es actor no es actor que es deportista no es locutor de radio como es Gabilondo Iñaki Gabilondo un día que me encuentre por la calle con él le voy a decir yo ya sé dónde solías ir tú también a pasarte tus descansitos a Cartagena de Indias ¿Alguna vez pensó en establecerse...? Hace muchos años me ofrecieron alguna casa no la compré me arrepiento de no haberla comprado pero por otro lado que estaban muy baratas por otro lado mejor que no la haya comprado porque hubiera sido hubiera sido un problema o sea prefiero cuando voy ir totalmente liberado de cualquier carga porque claro tener una casa en Cartagena es complicadísimo porque tienes que tener alguien que te la cuide tienes que tener gente dentro porque si no al día siguiente a verte marchado te la desvalijan o sea que y luego no solo te la desvalijan cualquier delincuente es que te la desvalija la propia naturaleza es decir entran entran bichos entran ramas por todos los lados porque aquello es sabes tú que es feraz feraz totalmente entonces tuve la ocurrencia en una casa bueno hubiera hubiera hecho mucho dinero con aquella casa si hay que comprar aquel precio en aquel momento porque Cartagena no estaba desarrollándose y la gente no quería ir a Colombia para nada por la situación de riesgo y bueno estaba tachada ¿no? como lugar peligrosísimo y entonces me acuerdo que yo no sé con una relación en una cena con unos señores apareció una señora arquitecto que me dijo que tenía una agencia inmobiliaria y me dijo pues hombre que curiosidad pues ya me gustaría ver casas con usted y me llevó esta señora a ver casas y me enseñó una casa bueno con una pequeña acequia una preciosidad y cogía el cierre era la muralla que maravilla bueno me acuerdo que bueno sí llamé a casa le pregunté a Tere oye aquí hay una casa que no se te ocurra ni se te ocurra casa en Cartagena que estoy yo para tener una casa bueno entonces aquello se fue pero si la hubiera comprado tuviera tenido un atrevimiento de comprar aquella casa y la hubiera vendido ahora bueno hubiera hecho pero un dineral porque ahora están costando esas casas un dineral están yendo incluso árabes árabes hay casas preciosas en la Cartagena antigua que están compradas por árabes yo las he visto porque esas casas muchas de ellas sabes que se alquilan como pequeños boutiques tienen 10 habitaciones 8 habitaciones y se alquilan con una señora que las alquila y después cuando viene el propietario pues que suele ir pues 15 o 20 días al año va con su familia la utiliza pero el resto la tiene alquilada hay una casa preciosa que era de un tal Segurola uno que fue testaferro de Felipe González has oído hablar de Segurola de San Sebastián un hombre de muchísimo dinero que hizo muchísimo dinero un socialista que era pues administrador o testaferro de Felipe González casa que yo he visto preciosidad preciosidad es de su hijo el hijo de Segurola es ese chico que tiene esos hoteles que están ahora modernos por Madrid uno que es jinete te sonará si es jinete por dios de 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 famoso famoso que tiene alguna cuadra que tiene caballos y ese bueno que tiene una una línea de hoteles pues ese es el que va a la casa de a la casa de su padre casa a la que suele ir también y esto ya es un poco chisme Felipe González porque me lo ha dicho el guardés me lo ha dicho el guardés quien suele venir aquí le pregunté una vez que estaba yo de visita entré a visitar la casa que me dejó la señora me tropecé con ella me deja usted ver la casa si me enseñó la casa por dentro una preciosidad de casa con una piscina para las palmeras preciosa preciosa decorada de maravilla estilo caribe y al guardés al que estaba con un pistolón tremendo le pregunté que personaje suele venir por aquí pues suele venir uno que fue presidente de España que se llama Felipe González suele venir con unos amigos y se lo pasan muy bien porque están todo el día aquí riéndose y pasándoselo en grande digo no me extraño vaya sitio más bueno bueno le quería preguntar antes me comentaba como que existe cierta curiosidad digamos hacia los vascos en Colombia rápidamente sí y respeto sí también y respeto ¿qué implica ser vasco en Colombia? pues implica implica fundamentalmente profesionalidad responsabilidad compromiso seriedad un vasco es un hombre serio en el sentido más amplio de la palabra o sea el sentido del trabajo sentido comercial de compromiso eso es un un crédito tú lanzas yo soy vasco y vas a hacer negocios y eso es eso es algo eso es una moneda de cambio extraordinaria y dado que usted ha tenido como relación con la comunidad vasca en general que llegaba a la casa vasca ¿no? a través de la casa vasca ¿cómo ve usted hoy en día la comunidad vasca en Colombia el presente y el pues yo creo que mira te voy a decir una cosa se ha perdido aquel espíritu de la del exilio y del sentido de lo que era comunidad y solidaridad hermandad de la de la colonia vasca que vivía muy muy ligada o sea probablemente hubo un personaje que fue Pachi Abrisqueta el tío que fue el líder en Colombia de todos ellos el que los aglutinó era el verdadero crisol de todos ellos o sea pasaban todos por Pachi conocía a todos ayudaba a todos entonces ahí había ahí había algo pues no sé a respetar y que unía y que propiciaba negocios propiciaba pactos propiciaba hasta yo creo hasta matrimonios no sé pero porque Pachi era un un factotum de esa de toda esa colonia y ahora pues ya pues las cosas han cambiado o sea no no es distinto en aquel momento se vivía una situación de posguerra de guerra de bueno de una vínculos políticos importantes se llevaban muy bien los nacionalistas y los socialistas y los comunistas se llevaban muy bien yo he estado en cenas del tío Pachi en su casa espléndidas cenas en donde había gente del partido comunista en el exilio había socialistas y había nacionalistas por supuesto ¿no? y luego había colombianos también estaban todos mezclados ¿no? y entonces pues eso ahora pues no existe o sea ya no existe pero porque han cambiado los tiempos han cambiado los personajes y no hay pues esos líderes de edad podría generarse con los nuevos vascos ahora generaciones de 30 40 años que están yendo a trabajar si se juntaran y si la casa vasca propiciara encuentros y vínculos podría salir alguna figura que verdaderamente volviera otra vez a recuperar aquella atmósfera de vasquidad y de sobre todo eran vascos pero eran colombianos cuidado o sea no creas tú que que me refiero a los que estaban allí eran vascos pero como Colombia les había acogido y habían prosperado en Colombia se habían casado con colombianos o colombianas eran vascos pero eran muy colombianos o sea no habían no 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 y Colombia cuidadito Colombia era era también era también una llámala una patria eran bipátridas eran muy vascos y orgullosos de su vasquidad pero por otro lado eran estaban estaban eran muy amorosos de Colombia les gustaba muchísimo la música colombiana les gustaba muchísimo el ajiaco colombiano y la comida colombiana y de todas esas cosas pues muchas gracias te he contado una cantidad de cosas que no sé si te va a servir todo esto pero bueno hemos hablado demasiado he hablado demasiado nos ha parecido muy interesante bueno pues nada gracias a vosotros si quiere aportar algo más algo que quiera decir como cierto de lo que no hayamos hablado pues oye no sé qué deciros que os agradezco mucho que habéis estado en mi casa nada nosotros a usted por recibirnos y por permitirnos hablar con usted muy bien es que recasco venga es que recasco ahora agur agur gracias